Se solicitó la presentación de un escrito de paralización del procedimiento civil 628-2022, dado que lo que se dirimía estaba vinculado al procedimiento penal 74-2021. En el ámbito civil, en su momento procesal oportuno, se presentará escrito a la Audiencia Provincial contra la sentencia 33-2024 del Juzgado de Instrucción Único de Solsona, y este recurso estará basado como mínimo en cuatro puntos. Primero, sentencias del Tribunal Supremo. La sentencia 33-2024 va contra el criterio del Tribunal Supremo y el interés público. El Juzgado de Instrucción Único de Solsona repite ya un criterio utilizado en el procedimiento 213-2016. Se crea una propia jurisprudencia tanto en materia de propiedad privada como pública. Cuando se pretende la escisión de un territorio, como podría ser el caso por parte de algunos intervinientes, parece necesario apuntalar una élite que se considere como mínimo favorecida por una institución que preveía desgajarse del resto. El Juzgado, en el procedimiento 213-2016, prescinde de lo que consta en los registros públicos y otorga propiedad basándose en el testimonio de personas vinculadas a un actor. Contra esas personas se presentó querella en el procedimiento ante el Juzgado de Instrucción Único de Solsona 333-2020, dado su presunto falso testimonio en el procedimiento 213-2016. Sus declaraciones en los procedimientos 160-2016 y 213-2016 no concuerdan con la realidad objetiva documentada que consta en los registros públicos. El mismo juzgado, al margen de perder intervinientes por el camino en el procedimiento 333-2020, denegó realizar acción alguna contra intervinientes que, dada su presunta culpabilidad, podrían haber quedado inhabilitados como testigos en el procedimiento 628-2022, también instruido por el mismo Juzgado de Instrucción Único de Solsona. Probablemente los intervinientes podrían haber confesado, tras una mínima instrucción, la preparación de testigos que se podía haber producido en el procedimiento 213-2016. Eso abriría la puerta a una segunda querella por fraude procesal, pudiendo en este caso ser el mismo juzgado un interviniente. Esta omisión del deber en el Juzgado de Instrucción Único de Solsona en cuanto a la práctica de diligencias de la querella 333-2020, funcionó como patente de corso para algunos intervinientes de la parte demandada en el procedimiento 628-2022. El objeto que se dirime en el procedimiento civil 628-2022 es un camino público en el cual el señor Mas fue agredido. En el procedimiento 103-2016, las denuncias de corrupción urbanística y medioambiental ante la Fiscalía, dada una presunta contaminación existente en el Juzgado de Solsona, motivaron un montaje realizado en el procedimiento penal 74-2021. Este procedimiento no dispone todavía de sentencia firme. La sentencia del procedimiento 74-2021 fue redactada con una velocidad inusitada, lo cual es signo de visceralidad o haber aceptado una calificación jurídica moldeada de signo pretendidamente incriminador escrita en la sentencia del procedimiento 73-2021, sentencia 121-2021 del Juzgado de Instrucción Único de Solsona, que contaminó el procedimiento 74-2021 y el criterio del juzgador en el procedimiento 628-2022. Ambas cuestiones quedarán registradas en el vídeo del procedimiento 74-2021. La agresión de uno de los actores en el procedimiento 74-2021 podría estar relacionada con el hecho de que su familia mantiene presuntamente usurpado un tramo del Camino de las Sargues, continuación del camino público que se dirime en el procedimiento 628-2022. Se da la circunstancia de que el Juzgado de Instrucción Único de Solsona comunicó la sentencia sobre el procedimiento 628-2022 justo dos días antes de la vista del procedimiento 74-2021, que llevaba prácticamente tres años atascado en los cajones del juzgado de Solsona, lo cual podría indicar la vinculación de los procedimientos. Este y otros hechos objetivos dejan al descubierto una cierta contaminación que llegaría incluso al Juzgado de Instrucción de Seo de Urgel a nivel del puesto de letrado de la Administración de Justicia. Se da la circunstancia que parece ser que se hizo coincidir la ratificación de la querella 333-2020 con un procedimiento judicial contra el padre del señor Mas, quien movió los hilos para la difamación del padre del señor Mas, fue una conocida agencia de noticias situada en Andorra. Podría ser que el mismo mozo que solicitó la expulsión del padre del señor Mas de la habitación en la cual estaba, fuese el mismo mozo que realizó la calificación jurídica que terminó en la sentencia 73-2021 contra el señor Mas. El fallecimiento del padre del señor Mas se produjo en circunstancias extrañas y de forma prematura. Para quien, según sentencia, Juzgado de la Seu de Urgel, se encontraba en régimen hotelero. Según el Tribunal Supremo, cuando se discute la naturaleza pública o privada de un camino o un bien público, debe prevalecer el interés general al particular. No hay que olvidar que las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, solo pueden adquirirse en virtud de título. No cabe la prescripción. Eso queda indicado en las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1961. El camino privado no es tal, sino una servidumbre, y su régimen es el del Código Civil. Por ello, una cosa es una servidumbre, otra cosa es un camino rural. Eso consta en sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1995. Según la sentencia de 25 de mayo de 2009 del Tribunal Supremo, aplica y se estima la caducidad del procedimiento de recuperación del dominio público, si bien expresamente advierte que no se impide en absoluto que la administración inicie otro expediente de recuperación del dominio público, a la vista de que el dominio público es imprescriptible. El 10 de mayo de 2018, el señor Mas hizo partícipe a la Alcaldía de Peramola mediante escrito número de entrada 253 sobre la existencia de diversos caminos públicos presuntamente usurpados en el término municipal de Peramola, algunos relacionados con la ampliación y nueva construcción de explotaciones agropecuarias. En el procedimiento 628-2022, JBP y el Ayuntamiento de Peramola presentan un informe técnico que defiende la personalidad privada de un elemento patrimonial público. Es ya de por sí extraño que un ayuntamiento defienda que un bien sea privado. Es relevante, para lo que aquí se dirime, que los ayuntamientos de pueblos pequeños e incluso el Departamento de Acción Climática llegan a utilizar las obras en caminos públicos como cajón desastre o caja de compensación, dado que es difícil dirimir cantidades invertidas en caminos públicos que precisan de un mantenimiento constante y que pocas veces se realiza de forma efectiva. Diversas sentencias del Tribunal Supremo indican que con relación a una prueba pericial se viene admitiendo con carácter excepcional su revisión cuando se haya incurrido en un error patente, ostensible o notorio, cuando se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica, o se adopten criterios desorbitados o irracionales, o cuando se tergiversen las conclusiones periciales de manera ostensible, o se falsee de forma arbitraria sus dictados, o sea parte del propio contexto o expresividad del contenido pericial, cuando se efectúen apreciaciones arbitrarias o contrarias a las reglas de la común experiencia. Otro factor a ponderar por el Tribunal deberá ser el examen de las operaciones periciales que se hayan llevado a cabo por los péritos que hayan intervenido en el proceso, los medios o instrumentos empleados, los datos en los que se sustenten sus dictámenes, y también deberá ponderar el Tribunal, al valorar los dictámenes, la competencia profesional de los péritos que los hayan emitido, así como todas las circunstancias que hagan presumir su objetividad. La incomodidad jurídica se repite para el Ayuntamiento y los intervinientes en el procedimiento 628-2022 a la hora de legitimar las acciones del técnico y del letrado que en teoría representa al Ayuntamiento. Los poderes otorgados al letrado que teóricamente representa al Ayuntamiento y se aportaron al procedimiento 628-2022 se realizaron para un procedimiento judicial cuyo objeto e intervinientes nada tienen que ver con el procedimiento 628-2022. Los poderes al letrado que dice representar al Ayuntamiento en el procedimiento 628-2022 fueron realizados mediante un simple decreto de alcaldía, emitido por quien en 2023 ya no estaba en la alcaldía. El Ayuntamiento de Paramola, desde marzo de 2017, ya disponía del informe pericial realizado por un doctor en geografía, un perito especializado en caminos y con amplia experiencia profesional y que había realizado el inventario de caminos para el colindante municipio, que es el Ayuntamiento de Basella. Se da la circunstancia que en ese Ayuntamiento de Basella presta sus servicios como secretaria del mismo, la misma persona que presta sus servicios en el Ayuntamiento de Paramola. Por tanto, la secretaria del Ayuntamiento de Paramola sabía a ciencia cierta que el técnico validado para el Ayuntamiento de Basella indicaba ya en 2017 que el camino objeto del procedimiento 628-2022 tenía personalidad jurídica propia pública. A mayor abundamiento, el consistorio tenía también las periciales de una ingeniera en topografía y del arquitecto que realizó funciones de arquitecto municipal de Paramola durante ocho años. Los tres técnicos han desarrollado actividad profesional para la Administración local y otras. Sus pruebas periciales apuntaban de forma palmaria hacia la personalidad jurídica propia pública del camino. El perito de la parte demandada en el procedimiento 628-2022 basó los conocimientos de su informe sobre la personalidad jurídica de un elemento patrimonial en base a su labor como técnico en itinerarios turísticos del Consejo Comarcal de la Lurgel. El técnico del Consejo Comarcal de la Lurgel aportó mapas históricos a su pericial que contenían una serie de caminos que conectaban municipios. Mapas interesantes desde un punto de vista turístico, pero irrelevantes para el objeto de la demanda. El técnico fue contratado por la alcaldesa de Paramola para que realizase como profesional de caminos su primer dictamen sobre la personalidad jurídica propia de un camino. El técnico, en este caso del Ayuntamiento de Paramola, no tenía ni conocimientos ni ninguna especialidad en derecho civil y en su informe fusiló, sin ningún tipo de rubor, los informes de la ingeniera en topografía de fecha 17 de noviembre de 2016 y el informe del doctor en geografía de 6 de marzo de 2017, ambos depositados en el Ayuntamiento de Paramola previamente al encargo que se hizo al técnico de la alcaldía. El informe del técnico de la alcaldía se limita a tomar elementos del informe emitido por la ingeniera y cuestionar la localización de las fincas 1271 y la finca 2. El técnico, en su informe, dice no conocer y no figurar en registro alguno el término Or de la Plaza en la descripción de la finca 1271. El topónimo Or de la Plaza figura en el histórico judicial de la finca 1632, una finca colindante al camino. Esa finca 1632, dice el técnico en su informe, haber consultado. Por tanto, la afirmación que el topónimo Or de la Plaza no existe y no figura en los registros es falsa de toda falsedad. Pretende arrojar dudas sobre lo que consta certificado e inscrito en los organismos públicos, donde todo ciudadano propietario debe apoyarse para acreditar esa calidad frente a todos y, si es necesario, ante los tribunales. La finca 1271 no sólo aparece en los registros catastrales del Archivo Histórico de Lleida como finca 643, sino que, en los archivos fotográficos presentes en las mismas dependencias del Ayuntamiento de Peramola, queda claramente constancia de su localización. La misma oficina catastral del Ayuntamiento de Peramola, cuya dirección la lleva la misma persona que conoce la ubicación de la finca por el trabajo que desarrolla para la comunidad de regantes, mostró al demandante, el señor Mas en este caso, un mapa con la localización de la finca 1271 y su referencia catastral 643. Esa documentación consta en autos. La finca 1271 es de riego y, por tanto, consta en los registros de la comunidad de regantes de Peramola. Las omisiones del técnico, en este caso, a sabiendas, llevan a error al adjudicador en la primera instancia. Sabemos que los históricos de las escrituras de propiedad de las diversas fincas colindantes o en zona de influencia del camino que lleva la finca 1632, hay varios propietarios y que, lógicamente, ese camino ha sido utilizado por sus familiares, amigos, trabajadores y vecinos del pueblo y otros. Es más, el camino era una antigua calle que constaba en diversos registros como Calle de la Plaza, en Peramola. Hay un dato relevante que el técnico omite en su informe, que es sobre el edificio del Ayuntamiento de Peramola. La escritura 1807, de 29 del 11 de 1997, del edificio del Ayuntamiento de Peramola, es una escisión de la finca 519B. La finca fue comprada por el Ayuntamiento a Mercedes Rivera Masuet en 1997, teniendo como colindante a María Dolores Torren Betriu, quien tiene presuntamente usurpado un fragmento del camino en su conexión a la calle San Miquel. Es decir, el técnico alega que el camino no tiene fin cuando en realidad el camino quedó cortado por un muro tan solo. Según el punto número 10 de la orden del día de la sesión ordinaria del 5 de junio de 2017, en el Ayuntamiento de Peramola, en su apartado Informes de Alcaldía, la alcaldesa de Peramola informa que ha solicitado, mediante Decreto de Alcaldía 24 barra 2017, un informe pericial al técnico que, en el colindante municipio de Basella, realizaba funciones de búsqueda de información en un inventario de caminos públicos. Peramola no dispone de inventario de caminos públicos. Quien realizaba las funciones de director en ese inventario de caminos públicos, en Basella, era precisamente el doctor en geografía que, en el procedimiento 628 barra 2022, reclama como público el camino. La partida 920-22-699, por importe de 503,50 euros, da fe del pago al técnico que, de la noche a la mañana, pasó de ser investigador de documentación a realizar su primer dictamen sobre la personalidad jurídica de un camino. Se da la circunstancia que el técnico que afirma la privacidad de un camino para un informe del ayuntamiento fue de 2019 hasta 2023 concejal del ayuntamiento de Seu de Urgel, por la misma agrupación política de quien había encargado el informe, la alcaldesa de Peramola. Se da también la circunstancia de que uno de los testigos presentados al procedimiento 628-2022 es concejal del ayuntamiento de la localidad de Premiá de Dal, por la misma agrupación política que la alcaldesa de Peramola. Viene sabido que para presentar con garantías de veracidad un informe pericial ante un tribunal u organismo público o una testifical de referencia en este caso, no debería existir ni interés ni relación política. En informes periciales no puede producirse una relación que permita dudar de la honorabilidad del profesional sujeto a normas particulares de su colegio profesional. El demandante en el procedimiento 628-22, el señor Mas, aportó pruebas periciales realizadas por expertos en la materia, que han trabajado y trabajan habitualmente para la administración. Incluido el mismo ayuntamiento de Peramola y el colindante ayuntamiento de Basella, es un signo más que suficiente de objetividad. Un doctor en geografía, perito especializado en caminos, servidumbres de paso y lindes, con más de un centenar de dictámenes sobre caminos públicos o privados, servidumbres de paso, socio de la Asociación Catalana de Péritos Judiciales y Forenses. Otro técnico, también de la parte demandante, es ingeniera en topografía, colegiada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía de Cataluña, en ejercicio y con domicilio profesional. Su pericial fue visada por el Colegio Profesional. Es evidente y palmario que se parte de una situación de fraude. El 15 de noviembre de 2019, el concejal del ayuntamiento Mas, demandante en este caso, mediante principio de acuerdo ante el Ayuntamiento de Peramola, solicitó la realización del obligatorio por ley inventario de caminos en el municipio. De nuevo, el 30 de marzo de 2020, el concejal Mas insistió en el hecho, ante el equipo de gobierno del consistorio, que Peramola no dispone del obligatorio por ley inventario de caminos, y ello no debería ser excusa para dejar en el abandono la mayoría de caminos públicos del municipio. Desde el prisma o punto de vista de la normativa estatal, el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 7-2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, es meridiano al concretar que, cuando se instruya por infracción urbanística o contra la ordenación del territorio procedimientos administrativos y aparezcan indicios de carácter de delito del propio hecho que motivó su ancuación, el órgano competente para imponer la sanción lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en el que hayan podido incurrir los infractores, absteniéndose aquel de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Véase la sentencia del Tribunal Constitucional 107-2001. En un pueblo pequeño, la condición de servidor público y de sus concejales es de 24 horas. Se establece que las entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen y que se rectificará anualmente, comprobándose siempre que se renueve la corporación. Señor Mas es concejal del Ayuntamiento desde 2019, portavoz de su grupo municipal y conseller comarcal, es decir, un ciudadano cargo público que actúa por mandato de un electorado, que lo ha elegido para que lo represente en la institución más próxima a la ciudadanía, lo que obliga a que frente a una solicitud de información, la misma genera como efecto directo una actuación de las autoridades y empleados públicos ajustada a la diligencia, así como la objetividad y sometimiento a la ley y al derecho proclamados en el artículo 103 de la Constitución Española. En definitiva, respetar y acatar la Constitución no supone necesariamente una adhesión ideológica, ni tampoco estar conforme con su contenido. La sujeción a la Carta Magna, que se proclama en el artículo 9.1, es una consecuencia obligada de su carácter de norma suprema. A juicio del señor Mas, diversos procedimientos han quedado contaminados desde el procedimiento inicial 103 barra 2016. Contaminación que se ha producido puertas adentro del juzgado de instrucción único de Solsona, que no ha sido capaz de garantizar la igualdad de armas en distintos procedimientos, ni una justa economía procesal por una fracción de finca y un camino público.